¿Qué representa para usted tener este último encuentro en casa, sobre todo por lo que ha ocurrido con la afición mexicana? No, no, antes de eso me preguntó algo. Sí, sobre el funcionamiento del conjunto mexicano. ¿Pero se refiere al buen funcionamiento o al mal funcionamiento? No, al buen funcionamiento que ha tenido. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, una gran oportunidad de continuar fortaleciéndonos. Creo que como equipo lo más importante era la reacción y creo que los muchachos, la verdad, lo asumieron muy bien. Hay un fuerte espíritu de equipo. Ahora, también es una gran oportunidad para continuar en el proceso de ganarnos nuevamente la confianza de nuestra afición, ojalá de ustedes también. Y creo que el segundo tiempo mejoramos ostensiblemente y el funcionamiento o la idea de juego que teníamos desde el principio, la ejecutamos mejor, sin restarle nada. En el caso concreto, por ejemplo, de Jorge, todos sabemos que es más marcador que lateral. Entonces, obviamente que con la inclusión de Jesús y el cambio de Miguel a ese costado, el equipo fue más ofensivo por las características propias de los jugadores. Ahora, qué decirle a la afición que seguirá, es y seguirá siendo su selección, nuestra selección ahora que estamos. Pero más allá que estemos nosotros u otro cuerpo técnico, que seguramente en algún momento va a ser así, por lo que es el fútbol y la vida misma, siempre hay que apoyar a la selección. Y en este momento, los muchachos, obviamente, esperan ese apoyo incondicional y trataremos de convencerlos que no lo merecemos. De este lado, profesor. Carlos Córdoba, DMVS Televisión. Profesor, ¿ya tiene visto a quién utilizará en la delantera después de que Raúl ya no estará y si continuará en algún momento con la rotación de porteros? Bueno, el caso concreto de la posición de nueve, ante la ausencia de Javier, obviamente que era entre Raúl y Oribe. Ante la ausencia de Oribe, Raúl tuvo una gran posibilidad y ahora, obviamente que ante la ausencia de Raúl, continuamos en la búsqueda de jugadores que puedan cumplir en esa posición. Y en este caso, de Ángel Saldívar y Martín Barragán. Creemos que Martín es más para jugar acompañado. Ángel, creemos que hace mejor la función de jugar solo arriba. Lo hace en su club. Uno de los dos, posiblemente. Si la decisión fuera, como en algún momento puede llegar a ser con un falso nuevo, obviamente que buscaríamos otro jugador. Pero en esta oportunidad yo creo que va a ser uno de ellos. También tenemos en cuenta que Ángel Sepúlveda en sus inicios jugó en esa posición. Aguanta muy bien la pelota, prolonga muy bien, conecta muy bien. Entonces, creemos que tenemos tres muy buenas posibilidades. Lo del portero, me parece que amerita ser claro y concreto en esa situación. Nuestra idea era que jugaran los mismos once que jugaron en el juego contra Chile. Porque tenemos total confianza en el grupo, total confianza en los que jugaron, credibilidad total en ellos. Y merecían la oportunidad de reivindicarse. Por lesiones varios no estuvieron. Ahora Guillermo tuvo la gran oportunidad y yo creo que respondió. Como siempre miramos la posibilidad, el rival, nosotros. Y las posibilidades de seguir consolidando cada vez más jugadores y de mejor calidad. Entonces, la competencia está clara. Tanto Jesús como Alfredo le disputan el puesto a Guillermo. Yo creo que eso no debería ser tan importante a la hora de tomar esa decisión. ¿Qué tal? Alfonso Apaseo de TDN, de TDW. Un par de preguntas, una para el profesor, otra para Héctor. Profesor, los reclamos por parte de la gente de Honduras, sobre todo Jorge Luis Pinto, respecto al arbitraje de Mark Geiger, por el antecedente también de lo sucedido en Copa Oro ante Panamá. ¿No existe ese temor, entre comillas, de que por ahí salga muy presionado el árbitro y pensando en equilibrar las cosas, termina incluso inclinándose a favor de los hondureños? Y la pregunta para Héctor, mañana se cumplen justo tres años del Aztecaso contra Honduras, te tocó ser parte de ese equipo. Por ser la misma fecha, por ser también eliminatoria, ¿sí se considera una revancha la del partido de mañana? Bueno, primero que todo no estoy yo acá para hablar del técnico rival. Él tiene su manera de ser, la conocemos muy bien y sus razones tendrá para hacer todas las sugerencias que hace. Lo que sí le puedo garantizar es que esperamos un equipo que le dé prioridad a la parte defensiva. Normalmente repliega con ocho jugadores, nueve, ya sea en una doble línea de cuatro y un media punta, un punta, o dos dobles líneas de cuatro y dos delanteros. O como jugó contra Argentina en un partido amistoso reciente, con tres defensores centrales, dos volantes laterales que la convierten en una defensa de cinco, cuatro volantes defendiendo el ancho de las 18 y un solo punta. Y con seguridad que van a jugar a las transiciones de defensa-ataque, con los tres jugadores rápidos que tiene arriba, Ellis, Kioto, Lozano. Y de pronto por ahí le dará un poquitico de elaboración con Martínez. Tiene un buen cambio de orientación con Figueroa, con Emilio Izaguirre. Y es un equipo atlético que, reitero, le da prioridad a jugar a defenderse en la frontera del tercio medio, el tercio defensivo y a contraatacar. Y seguramente, revisando fútbol internacional, en un partido reciente Liverpool-Barcelona o el propio Manchester City-West Ham, siempre va a ser esa constante. Un equipo, o siempre va a ser esa posibilidad de un equipo que juega como ellos y el rival que juega como nosotros, a elaborar, a templar la línea defensiva muy arriba. Entonces, esperemos darle la menor posibilidad de transiciones y ojalá lograr un muy buen resultado. La pregunta, yo no la veo como una revancha. Son momentos, son circunstancias totalmente diferentes. Para nosotros es una linda oportunidad, como lo dice el profe, de reivindicarnos ante nuestra afición. Nuestra única manera de hacerlo es, por lo tanto, de dar rato dentro de la cancha, de hacer un buen fútbol y ganando el partido. O sea, ya queda atrás, un pasado, y nosotros pensamos en el futuro, y lo que nos toca hacer de ahora en adelante, nada más. Hola, profesor. Buenas tardes. Mauricio Imay, de Televisa Deportes. Profesor, ¿qué tan distinto va a ser el once del día de mañana con relación al once que nos presentó el viernes en San Salvador? ¿Y cómo está físicamente Javier Aquino? ¿Puede ser considerado mañana para jugar de arranque? Javier, bueno, como todos lo vieron, sufrió demasiados golpes. Yo creo que al árbitro… no, no hablemos de eso. Javier, como siempre, nos mostró que es un jugador muy aguerrido, con coraje para seguir enfrentando, a pesar de todos los golpes que sufrió. Estuvo un poco golpeado, pero notamos, y personalmente veo a Javier muy animado. Es un jugador muy importante acá en nuestro grupo. También tengo al mismo tiempo la tentación de protegerlo un poco. Entonces, ahí, por ejemplo, está el caso de Irving, que nos da un juego similar, de pronto menos habilidoso, más rápido. Al final tomaremos esa decisión. Entonces, de estar todos bien mañana, yo creo que vamos a tratar de darle la oportunidad dos a tres. Y bueno, creemos que todos vienen acá con la ilusión de participar, con la misma ilusión que tenía, por ejemplo, Ángel Sepulveda en el último juego. Y todos merecen esa oportunidad. Trataremos de ser justos, entendemos el rival que enfrentamos. Y sobre nuestra idea de juego, yo creo que todos la pueden cumplir. Y como debe ser, hay posiciones donde la decisión final va a ser muy marginal. Y siempre nos vamos a apoyar en eso, en que debe ser así, para bien del fútbol mexicano. Y para nosotros tratar de cumplir con otra responsabilidad y es de consolidar a jugadores a futuro. Y ese es el riesgo que uno se corre, ¿no? Ya lo hemos hecho en otras oportunidades y creo que va a dar buen resultado, como dio en la Copa América, por ejemplo, con Néstor Araújo. Entonces, esperemos que seleccionemos bien y reitero que hagamos un buen juego y que la afición mexicana se sienta orgullosa de su selección. Por este lado, Edgar Jiménez de Claro Sports. Dos preguntas, una para el profe. La primera sería, ¿qué postura tendrá la selección mexicana para romper con eso que ya nos comentaba, una selección hondureña precavida y también tomando en cuenta que no se puede relajar la selección mexicana, a pesar de que ya está clasificada? Y para Héctor Moreno, ya hablabas un poco de lo sucedido hace tres años, pero ¿qué ha cambiado en esta selección mexicana de lo que ocurrió ese 6 de septiembre de 2013, también tomando en cuenta lo que sucedió en el pasado reciente contra la selección de Chile, el 7 por 0? Bueno, a mi parte, reiterarle, primero que todo, respetando su opinión, se me hace a mí que la palabra relajarse se utiliza con mucha frecuencia y no es el caso. Y aprovecho la oportunidad, estoy convencido que en el juego contra Chile no nos relajamos en ningún momento. De hecho, y Manolo Ibarrondo en su libro lo menciona, las emociones y en ese caso negativas después del tercer gol, paralizan al jugador, paralizan la mente humana de cualquier ser humano y en ese caso de los jugadores y de nosotros mismos. Entonces, de relajarnos no. Si hay algo que tiene este grupo es eso, la combatividad, el profesionalismo y repito, los muchachos saben plenamente que se disputan un puesto por el equipo. Entonces, a mí me parece que no nos vamos a relajar. Ahora, el juego mañana lo vemos y es, claro, es un equipo que le da prioridad, repito, a las transiciones de defensa-ataque. ¿Y tiene con qué? Porque tiene un gran lanzador en Martínez y juega, y si no, Emilio Isaguirre y Figueroa, tienen muy buen trazo largo en diagonal, le apuestan el que juegue ahí, a Ellis o, ya dije anteriormente, o a Kioto o al propio de Lozano y a eso van a jugar. Y reiterarme, viendo fútbol internacional, a cualquier equipo que juegue con la idea nuestra de templar la línea defensiva en la mitad de la cancha y a proponer y a jugar en campo rival, va a ser imposible no darle una oportunidad. Esperemos que le reduzcamos a la menor cantidad posible de esas transiciones, pero el juego va a ser así. Son tres años, me dijiste, ¿no? Bueno, yo creo que son tres años para nosotros como selección que se mantenía el grupo. Desafortunadamente ha habido técnicos y ahora con el profe intentamos encontrar la manera de juego, pero como futbolistas tenemos tres años de experiencia, tres años de partidos, tres años de triunfos, tres años de derrotas que nos han hecho crecer, adorar como personas y como futbolistas. Entonces yo creo que eso es pasado lo que ha sido recientemente, ¿no? Nosotros pensamos simplemente, es que es la misma pregunta, queremos reivindicarnos ante nuestra afición de lo que ha pasado recientemente y yo creo que ante Salvador, una plaza muy complicada, un rival muy difícil que se jugaba la vida ante nosotros, lo hemos hecho de gran manera con mucha personalidad, entonces mañana será lo mismo, como dice el profesor. Aquí nadie se relaja, es una competencia interna muy fuerte dentro de la selección, los jóvenes que llegan ahora, los que le dan la oportunidad al profe de venir aquí con nosotros se dan la vida por estar en la siguiente concentración en cada partida, entonces el que le toque jugar lo hace de la mejor manera que puede para así poder repetir a la siguiente concentración. No podemos relajarnos y no podemos pensar que porque estamos calificados será un partido más, ¿no? Queremos ganar, queremos ser contundentes y no hablo de golear, simple y sencillamente ganar con mucho oficio porque eso es lo que da en la selección mexicana. Héctor, profesor, dos preguntas, primero para Héctor. Hablando de la reivindiquidación, ¿son ustedes los jugadores los únicos que necesitan reivindicarse con la afición mexicana? Y la otra, profesor, hablaba de dos o tres rotaciones, la palabra del año, este concepto. ¿Habrá pocas rotaciones debido a las necesidades de la selección y obligaciones que tiene contra el rival o porque ya va a ser así su nuevo esquema de trabajo? Pocas rotaciones. A mí me parece que un colega de ustedes lo aclaró muy bien. Esa palabra rotación tiene una connotación negativa y la verdad son más otras personas que la utilizan que yo. Yo siempre hablo de oportunidades e incluso me atrevo a decir, a llevarlo al extremo, la desgracia o la tristeza de uno es la oportunidad del otro. Entonces, por ejemplo, seleccionó Javier y era la oportunidad para Raúl. Se lesionó Raúl, ahora es la oportunidad para otro. No queremos que sea así. Ojalá que no hubiera lesionados. Pero esto es fútbol y es fútbol de élite y fútbol internacional y de alta exigencia. Entonces, en realidad para muchos, al momento de una oportunidad para uno, es inconcebible porque el otro está en un buen estado de salud. Pero en el momento en que ese mismo jugador se lesiona, no hay ningún lío en que juegue el otro. Entonces, realmente es un, yo creo, es un tema de apreciación. Yo continuaré pensando que lo más importante para cualquier ser humano que pertenece a un grupo es ser parte del grupo y considerarse parte del grupo y la única manera es participando. Entonces, afortunadamente acá los jefes creyeron en nosotros, nos dieron la posibilidad de continuar, de trabajar y en ningún momento me han limitado en ese aspecto. Ahora, yo considero que aprendiendo, obviamente de algo que planteó Héctor, que pasa desapercibido para muchos, es uno aprende y harto de las derrotas. Bien decía Jorge Luis Borges, la derrota tiene la dignidad que la victoria, la ruidosa victoria no conoce. Entonces, aprendemos de esas derrotas, seguro que sí, pero que eso nos va a negar, nos va a privar de darle continuidad a nuestra forma de trabajar, a creer en todos los jugadores que son convocados, no, eso no va a ser un obstáculo. Entonces, la oportunidad continúa y está abierta para el que se la merezca. Y yo creo que así como Ángel, por ejemplo, mostró que puede cumplir y que puede competir con Jürgen, con Irving por un puesto en el equipo, también hay otros y ojalá le podamos dar esa oportunidad en el momento oportuno, porque seguramente que si se logra ganar no va a haber problema. Si se pierde, yo asumo la responsabilidad de esas decisiones. Buenas tardes, profesor Quilet. Gracias. Gracias. Buenas tardes, profesor Quilet Bertrán de Honduras, Vistazo Deportivo. Genera algún tipo de molestia en un profesional que pese a tener campaña perfecta en la eliminatoria, sea tan fuertemente criticado y exigido, genera inseguridad o algún tipo de presión, porque no solamente es la prensa, ahora escuchaba recién que no hay ni 30 mil entradas vendidas para una selección que está calificada desde hace dos fechas. Genera eso molestia en usted como cuerpo técnico. Y por el otro lado, para Moreno, particularmente hay un jugador en Honduras que en este momento está teniendo un desenvolvimiento muy interesante que es Albert Ellis y normalmente se ha encargado de dejar muy mal vistos a los defensas centrales que le ha tocado enfrentar por su velocidad. ¿Preparado para enfrentar eso y la diferente dinámica que puede intentar Honduras con el libreto parece que es muy bien estudiado y preestablecido que espera el profesor? Bueno, de parte mía le podría contestar con un no rotundo. No siento ninguna molestia, pero no quiero sonar grosero con usted. Entonces, de pronto elaboro un poco. Me parece que estamos en una democracia, es un país de más de 120 millones de habitantes con todos, con la posibilidad de opinar sobre el fútbol, un tema que invita a la opinión de todos y de todas. Entonces, sabíamos muy bien la responsabilidad que teníamos al asumir la dirección de la selección mexicana de fútbol. Entonces, no hay molestia, para nada. Simplemente, como siempre, tratar de discriminar las opiniones y las críticas entre constructivas, positivas versus negativas y tratar de aprender de las que realmente consideramos que podemos aprender y que no son sesgadas. Las que son, por el contrario, sesgadas y llevan otro, creemos, otra intención, tratar simplemente de entenderlas y ya. Yo creo que es algo que hemos trabajado, la presión inmediata, la pérdida, para que ellos no tengan la posibilidad de generar o de lanzar alguna pelota. Que nos pueda ganar la espalda será importante. O sea, el respeto, la verdad, no conozco mucho de él. Y, bueno, mañana veremos que si me toca estar dentro de la cancha, pues serán lindos partidos. Yo creo que me gusta jugar contra los mejores jugadores y más que él, si está en un gran momento. Bueno, nos parece que dentro de la exigencia que hablaba el colega hondureño, si nos atenemos a los resultados, son 12 juegos, 10 ganados, un empate y uno perdido. Pero esto es de opiniones y sabemos que el hombre de fútbol mexicano es muy exigente. Entonces, seguramente que él, de la manera, por el resultado, por el marcador, más que por haber perdido, yo creo que la confianza se perdió. ¿En qué porcentaje? No sé. Pero sí considero que es nuestra responsabilidad tratar de recuperarla y estamos en ese proceso. John Sutcliffe, de ESPN, para los dos. ¿Qué se aprendió el viernes? Y no me refiero tanto que si los laterales en el primer tiempo. ¿Qué se aprendió el viernes en la parte mental, en estar a gusto? ¿Qué han podido platicar para que sea diferente este martes y el primer tiempo en la cancha de la Azteca? Y más en la parte anímica, la parte confianza, la parte mental, para ambos. Bueno, yo considero que hay varias reflexiones y yo creo que ya las he mencionado. En el segundo tiempo mejoramos ostensiblemente en el posicionamiento de los interiores para que cumplieran como conectores entre el central y el lateral de su correspondiente lado o costado. Ahora, en término, como dice usted, de la parte mental, emocional, yo creo en el entretiempo solamente se habló de eso. Y lo siguiente es, ustedes, el equipo, tiene todo, la fuerza mental para asumir este juego, el riesgo que vamos a asumir poniendo los dos laterales al ataque al mismo tiempo y tener el temple, el carácter, la fuerza emocional para ir por el juego. Y yo creo que eso es lo más importante, que al final se logró. Y como bien lo dijo Héctor, se ganó con autoridad ante un rival complicado y en un escenario hostil. Es difícil y la cancha estaba muy blanda y no daba la seguridad para jugar tan rápido como pretendíamos. Entonces, me parece a mí que se ganó en eso, en la credibilidad interna del grupo para remontar un marcador que a ellos les llegó primero el gol que los méritos, porque el penalti llega en una jugada desafortunada, pero eso es el fútbol. Entonces, creo que el equipo mostró ese carácter para remontar una situación adversa. Buenas tardes, profesor Edgar Luna, de la Universal. Profesor, dos preguntas. Viendo un poquito a futuro, si se le gana a Honduras, se combinan resultados, ¿se puede eliminar a Honduras del hexagonal final y evitar ir a San Pedro Sula en la última fase de clasificación? Eso está entre la idea del equipo mexicano, poder quitarse de encima una visita tan fuerte como es ir a Honduras. Y dos, volviendo un poquito a lo que dicen mis compañeros, ¿es muy exagerado que se ponga su puesto en duda con los números tan positivos que tiene? Bueno, lo primero, reiterarme que me concentro mucho más y le presto mucha atención a que nuestra declaración de intención con la alineación que vamos a poner en campo sugiere primero al equipo, segundo a ustedes, que es un equipo suficientemente fuerte para ganarle a Honduras. Y dentro de eso, darle la oportunidad, reitero, a jugadores que merecen esa oportunidad de competir en un juego tan importante como este y de mostrarle a ustedes, al fútbol mexicano, que tienen la capacidad y el potencial de estar en la selección. Porque nunca me cansaré de decir, una de las responsabilidades nuestras es el presente del fútbol mexicano, pero también lo tomamos muy en serio el futuro del fútbol mexicano. Entonces, aquí le estamos dando jugadores, oportunidad a jugadores que de pronto, ahora, no tienen la relevancia para muchos o la importancia para muchos, pero a futuro, indudablemente, que van a ser parte de la selección mexicana. Y nos corresponde a nosotros empezar a darles esa oportunidad. Porque de nada va a rento extraerlos a que entrenen, entrenen y no compitan. Entonces, ojalá que pongamos un equipo suficientemente fuerte para competir y ganar. Ahora, que los eliminemos o no, la verdad que eso pasa para nosotros a un segundo plano. La intención es ganar, repito, convencerlos a ustedes, convencer a nuestra afición, que agrade la selección y que nos ganemos nuevamente la confianza de todos. Y sobre la segunda pregunta, la verdad que no pienso en eso. Gracias. 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 Gracias.